Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con tu like. De igual forma, te invito a que compartas este video, porque la verdad es un video poco sensible, la verdad. Y sobre todo, señores, para que se vea la clase de expresidente que tuvimos en una ocasión. Y la verdad es que a veces yo me pongo a pensar cómo es que hay personas que comentan que fue el mejor presidente y hasta quieren que regrese. Vean ustedes cómo es que se vivía en esos tiempos impunidad y por parte de ese señor. Que la verdad, no busco un calificativo por la manera en cómo manejó esa administración y sobre todo cuántas cosas ha ocultado, que desafortunadamente también algunas de ellas ya están saliendo a la luz. Una de ellas, pues ya sabemos muy recientemente cómo manejó el tipo, o mejor, llevó a México a una guerra, ahora, bien dicho, sin ninguna ganancia. Al contrario, desatando un caos en su momento. Y todo esto, pues, liderado, pues ahí con García Luna. Este tema lo quisimos hacer, y lo digo de una vez, señores, tal vez si la plataforma, esperemos que no lo baje, pero yo creo que es muy importante la información, porque no debe de quedarse impune, y sobre todo depende de nosotros también, dar a conocer, como ya es costumbre, todo lo que sucedió y sobre todo que se haga justicia. En su momento hubo un caso, de hecho ya fue sonado también en una de las mañaneras, en donde una indígena con nombre Ernestina Asencio, había, según, pues sido dictaminada por el, en su momento, actual presidente Felipe Calderón, que había perdido la vida por gastritis. Fíjense ustedes nada más. Sale a la luz, la realidad, de hecho les voy a presentar el audio en donde el mismo forense lo da a conocer, y esto porque, por órdenes de este señor, se tuvo que ocultar para poder calmar, o mejor dicho, no crear un caos. Es que no hay palabras, vean ustedes. En su momento, la actual administración se pronunció para investigar la versión de los familiares de la mujer indígena de 73 años, que aseguraron había perdido la vida tras ser, vean ustedes aquí, no lo voy a leer por cuestiones de la plataforma, por militares hace 13 años. Fíjense ustedes, señores, esta fue la realidad. En la conferencia matutina, de un jueves, se abordó el tema de los derechos humanos, tocándose el tema de un par de casos en la que hubo, aquí como pueden ver ustedes, de estos ciudadanos por parte de las autoridades. Uno de estos casos fue la historia de la señora Ernestina Asensio, de 73 años de edad, originaria de Tetlatzingo, municipio de Soledad, Atzompa, del estado de Veracruz. Esto hace 13 años, tras ser encontrada tirada en un punto de su localidad. Por declaraciones de sus familiares, sabemos que fue atacada por elementos del ejército mexicano, que incurrió en una violación en agravio a su persona. Esto había declarado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Todo ocurrió en el contexto de un campamento que montó el ejército la noche del 24 de febrero del 2007, en dicha comunidad. Cabe señalar que aunque no arrancaba el programa México Seguro, los militares ya patrullaban las zonas indígenas de esa entidad. Seguido, eran acusados de cometer abusos en contra de mujeres, como pueden ver aquí ustedes, hasta de niñas, en la Huasteca. Al día siguiente, el 25 de febrero, contó Encinas, al ver que los borregos que su mamá pastoreaba regresaron solos, la hija de Ernestina fue a buscar a su madre. La encontró tirada, le preguntó qué le había pasado, a lo que ella contestó, que los soldados se me echaron encima. Ella le contestaba, mi hija, me duele la cadera. Fíjense ustedes nada más, en ese momento. De hecho, cabe señalar, y lo voy a comentar, se hicieron, obviamente, las pruebas, los peritos habían dictaminado el hecho, el cual había sido un abuso por parte de las autoridades, los soldados. Pero, ¿cómo ven ustedes? Que el cínico, que en su momento fue presidente de México, hizo cambiar, junto con el gobernador de Veracruz, pues, este dictamen. Ernestina falleció en un hospital del municipio de Mendoza, la madrugada del 26 de febrero. El personal de ginecología del nocosomio reportaron en Ernestina, presencia de lesiones correlativas, con una, vean ustedes nada más acá, incluso señaló Encinas, según la versión de la familia, a sus agresores, vean ustedes, vean el nivel de salvajez que hicieron. Que le destrozó el riñón, el hígado y el intestino. Además, subrayó que esa versión fue confirmada por aquel entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz. Sin embargo, de manera posterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando a la conclusión de que por las evidencias se encontró que la señora Ernestina había fallecido, y lo voy a citar textualmente, por las alteraciones tisulares y viscerales consecutivas a anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, fépticas, agudas, en una persona que cursaba en una neoplasia hepática. Maligno en un proceso neumático, en una persona, aquí les, perdón, en una etapa de revolución de isquemia intestinal trombosis mesentéril. En pocas palabras, señores, todo esto derivado pues de una, pues de un abuso sexual. En palabras del presidente Felipe Calderón, refirió a Alejandro Ancinas, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Eso es lo que había dicho. Entonces, el subsecretario de Derechos Humanos refirió que para el actual gobierno es inaceptable esa postura. Además, rechazó estar de acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta semana se pronunció en un mismo sentido que la versión de Calderón, por lo que el próximo 3 de enero presentará un informe ante este organismo. En este documento se establecerá que la ahora Fiscalía General de Justicia de Veracruz abrirá una nueva carpeta cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas a fin de alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita atender a fondo esta denuncia que por ejecución extrajudicial y violación contra una mujer presentaron los familiares de la señora Ernestina Asencio para resolver de fondo este hecho y garantizar justicia. no repetición a la reparación integral del daño esto es lo que había abundado Alejandro Encinas sin embargo señores todo tiene que salir siempre a la luz y desafortunadamente o afortunadamente diría yo pues que se haga justicia sobre todo de este personaje y lo vuelvo a reiterar que no hay calificativos para la forma en cómo pues este señor todavía tiene el cinismo de aparecer en las redes sociales y querer volver a dirigir a México Calderón y Felipe Herrera ocultaron del indígena Ernestina Asencio esto había revelado el perito el expresidente Felipe Calderón y el ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera ocultaron este abuso sexual contra la indígena Ernestina Asencio así lo aseguró el médico legista Juan Pablo Mendizábal de hecho tuvo una entrevista con esta nota periodística pie de página en donde había pues él expresado la realidad de las cosas y por órdenes de Felipe Calderón señores esto se tuvo que desvirtuar y decir que fue por gastritis fíjense ustedes nada más el experto indicó que dicho anuncio se notificó al entonces gobierno de Fidel Herrera en Veracruz que no le convenía tener en contra al presidente de la república y que por eso se tenía que cambiar el dictamen así fue la realidad de cómo ocurrió este suceso para que vean ustedes a aquellos que siguen queriendo que regrese ese señor eso es lo que quieren para México en dicha investigación el médico Pablo Mendizábal narró como Fidel Herrera y Felipe Calderón acordaron cambiar el dictamen médico sobre su deceso y ocultar dicho abuso Ernestina fue agredida por todos los indicios que se encontraron por todos los hallazgos físicos los desgarres el antígeno prostático encontrado en el recto y las partes ítimas es exclusivo de los hombres lo que habían encontrado ahí sin más preámbulos señores vean ustedes el audio en donde Juan Pablo Mendizábal médico legista asegura que hay pruebas que el expresidente Felipe Calderón junto con el exgobernador Fidel Herrera ocultaron dicho acontecimiento en contra de Ernestina Asensio fíjense ustedes nada más el nivel de persona que es Felipe Calderón desde el reconeximiento genital se aprecia claramente el escorrimiento de lo que en ese momento presumimos fue ese líquido seminal y que posteriormente con la toma de muestras el laboratorio de Jalapa demostró y comprobó que se trataba de líquido seminal eso le correspondió al departamento de Punta Forens lo recuerdo porque ellos lo manifestaron que se habían encontrado cromosomas y al menos tres tipos que eso implicaba el probable acceso de por lo menos tres personas la señora fue sometida a una presión muy fuerte que le va a haber causado esa corragia a nivel distinto si ya la señora tenía problemas eso era el problema provocado más de una corragia en el inicio del conflicto fuimos suspendidos por la Procuraduría General del Estado pero debido a la intervención de los medios de comunicación a nivel nacional e incluso internacional nos reinstalaron y nos pidieron que defendiéramos nuestros dictámenes y así lo hicimos hasta que con las evidencias hubo un acuerdo entre el gobierno del Estado y el gobierno federal para que se cambiaran todas las evidencias y los dictámenes que se hicieron la visitadora de aquel entonces de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que el cuerpo no se había abierto había ya un dolo de echar abajo el dictamen el gobernador de aquel entonces Fidel Herrera nos presionaba para que primero defendiésemos nuestros dictamen posteriormente se reunió con nosotros y nos pidió y nos exigió que nos adheriéramos a las nuevas conclusiones que se habían presentado ya que se había cambiado todo el expediente en las cuales ya se manifestaba que Ernestina no había sido abusada sexualmente que no había sido violada que no había sido asesinada y que había muerto de causas naturales que al gobierno del Estado no le convenía tener contra el presidente pues señores yo creo que es un tema muy delicado desafortunadamente después de 13 años de hecho acá si ustedes quieren visitar esta página pie de página así se llama en donde pues obviamente confiesa este perito vean ustedes aquí tras 13 años después del deceso del indígena Ernestina Asensio uno de los peritos revela que el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Veracruz Fidel Herrera acordaron cambiar el dictamen médico sobre el deceso y ocultar la agresión sexual antes de padecer Ernestina señaló a militares como sus agresores todo esto pues señores quedó en la impunidad gracias en su momento al actual presidente presidente de México Felipe Calderón fíjense ustedes nada más ojalá se agoten las últimas estancias y se haga justicia por este hecho porque el señor con tal de tapar todas sus atrocidades pues ya ven todo lo que hacía vean nada más así es como se comenta cuando se tenía el poder cuando había corrupción cuando existía la impunidad señores la justicia no existía en México desafortunadamente aquí nada más les leo esto porque si me pareció muy interesante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que en caso donde se alega que se cometió un delito perseguible de oficio se debe agotar las investigaciones penal por impulso del Estado considera que las autoridades tenían conocimiento del deceso de la señora Asencio y de los alegatos del abuso sexual en manos del 63 Batallón el organismo advierte que las agresiones físicas y sexuales por agentes del Estado representarían violaciones a los derechos a la vida integridad garantías judiciales honra protección judicial entre otros pues señores si quieren ver a detalle todo lo que pues ocurrió pues aquí les dejamos esta página de hecho se llama pie de página en donde ustedes pueden leer pues todo el suceso y pues nada más y nada menos se enteren de la situación o de lo que ocasionó pues en aquel entonces expresidente Felipe Calderón y pues ahorita está saliendo ya pues todas estas pruebas y sobre todo la declaración del perito en donde comenta pues lo que lo obligaron pues a hacer pues si somos así también justos pues siendo cómplice pues de ese acto pregoneros espero que la información haya sido de su agrado pues ya les había dicho un tema sensible espero que nos ayuden a compartir porque independientemente pues si lo baja la plataforma pues esperemos que no pero para que se enteren y pues ojalá y se haga justicia para eso estamos para informar y pues obviamente para que ustedes también apoyen compartiendo la información recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión hasta luego y